En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes, no más, quieres tú lo que quiero yo Tú tú me lo traes, traes, yo yo te pido me lo traes, traes No te pido yo lo que no haces, si no, por favor Tú tú me lo traes, traes, yo yo te pido me lo traes, traes No te pido yo lo que no haces, si no, por favor Quiero que me quieras, como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras, como quiero que me quieras tú 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 me lo traes, traes, yo yo te pido me lo traes, traes No te pido yo lo que no haces, si no, por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!